El día de hoy tenemos una propuesta diferente, un equipo que probablemente nunca habías escuchado, sin embargo tiene características bastante buenas que sin duda alguna tienes que conocer. Y bien, hablamos de Nefo C9A, un teléfono de entrada que pertenece a la empresa de TP-Link, la cual seguro conoces por los routers y sus diferentes productos para internet. Primero que nada vamos a ver el diseño, el cual sin duda alguna me ha gustado bastante, tenemos materiales en plástico con una apariencia en metal muy elegante, debo comentar que está fabricado con los estándares de diseño más estrictos por lo que pasa a diferentes pruebas de calidad. El equipo en la mano se siente bastante bien, cuenta con unas dimensiones de 146.5 milímetros de alto, 70.09 milímetros de ancho y una profundidad de 8.3 milímetros. Tenemos una pantalla de 5.45 pulgadas HD+, la cual para ser sinceros ofrece colores muy reales y buenos ángulos de visión, así que por esta parte no te preocupes. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos por supuesto el lector de huellas, el cual es bastante preciso, sin embargo no es tan rápido como me gustaría. Ahora en el corazón del equipo encontramos un procesador MediaTek de 64 bits con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna expandibles mediante tarjeta SD hasta 128 GB. Por la arquitectura del procesador no tendrás mayor problema en correr todas tus aplicaciones e incluso algunos juegos de alto rendimiento, es bastante aceptable. Sin embargo para ser sincero, quedamos un poco cortos en temas de almacenamiento, por lo que ten muy en cuenta una memoria. Frente a la autonomía encontramos 3020 miliamperios, contamos con una batería justa para el tipo de pantalla que tenemos, así que aquí te recomiendo que al final del día tengas listo el cargador. En el software encontramos una capa de personalización por parte del fabricante llamada NFU, basada en Android 8.1, la cual me ha gustado y es bastante sencilla de ocupar. Pasamos con otro apartado muy importante, la cámara, la cual encontramos un sensor de 13 megapíxeles con tecnología PDAF y una apertura de f2.2. Los resultados son bastante claros, ofrece colores muy equilibrados y con buen detalle. Por su parte la cámara frontal es de 5 megapíxeles, resultados correctos pero para nada destacables. El Nefo C9A como conclusión es un móvil básico de gama de entrada, un teléfono para los usuarios que simplemente queden un terminal para empezar o bien un equipo secundario. Lo último pero no menos importante es el precio, el cual tiene un valor de $1,799 pesos mexicanos, de verdad yo creo que es un precio bastante bajo y pues nada, ya te di a conocer todas sus características, ahora es momento tú de evaluarlo, así que déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas del equipo. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, creo que de verdad es una apuesta en la gama baja o de entrada bastante buena, así que pues nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, por ahí andamos bastante activos y pues nada, yo me despido, hasta luego.